Y hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido Fútbol de Santos Laguna Decisiones de los árbitros que nos han favorecido Conferencia de Ismael Gobea En conferencia de prensa, Ismael Gobea, defensa de los guerreros del Santos Laguna habló sobre las polémicas decisiones arbitrales durante el encuentro frente al conjunto de León en la jornada 12 y señaló que el equipo sigue con el mismo nivel de trabajo para mejorar y mantenerse en los primeros puestos de la tabla general Sabíamos que iba a ser un partido duro, nosotros hicimos nuestro trabajo Las decisiones del árbitro es un tema en el que no me enfoco Conocíamos al rival y ahora tenemos que seguir en lo que sigue Hay jugadas dudosas, pero uno trabaja para hacer lo máximo dentro del campo Fue lo que dijo Ismael Gobea Los de la Laguna se ubican en la tercera posición del campeonato con 21 unidades resultado de 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas por lo que buscan mantener el buen paso para clasificar de manera directa la liguilla del torneo guardián 2021 Por lo que según Ismael en esta fecha FIFA le servirá para mejorar distintos aspectos y prepararse para enfrentar al siguiente rival En algunos partidos se han tomado decisiones que no nos han favorecido Debemos enfocarnos dentro de la cancha, uno tiene que dejar a un lado el tema del arbitraje porque esas decisiones las tienen ellos mismos Señaló con las decisiones de los árbitros que no nos han favorecido Por último Gobea señaló que la ausencia de los jugadores como Alan Cervantes y Santiago Muñoz Los quienes participarán en el Prolímpico de la CONCACAF siempre van a pesar Pero no dudó en decir que cualquier compañero que lo asumple competirá en la mejor manera